Si, Palabras Hermosas de una vez es la que sigue amigos, Palabras Hermosas Vámonos, se llama Palabras Hermosas, vamos Queremos hacer las palabras Con el sol y el alma Ya fui al canso del cielo con una mirada Por decirte de que tu amor no basta una mirada Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada En reducir a un lado existen palabras Yo digo que cuando hablas mi amor se alimente el alma Yo digo que con el corazón no se piensa ni habla Chiquititas No basta una mirada Para decirte de que tu amor no basta una mirada Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras No se piensa ni hablar No digo que cuando hablas mi amor se alimente el alma No digo que cuando hablas mi amor se alimente el alma No digo que cuando hablas mi amor se alimente el alma